Desde el año 2000 hemos comenzado a transitar la era de la espiritualidad. La era de la conexión, la conexión personal, porque ya la gran mayoría de la humanidad se da cuenta de que por mucho que tenga, por mucho que trabaje, por mucho que acopie, por muchas vacaciones que se den todo el mundo, llega un momento en que no le es suficiente. Son recursos finitos, pero la espiritualidad, y especialmente Kabbalah, es algo verdaderamente infinito porque hay un descubrimiento profundo y profundo y profundo y profundo que es lo que nos lleva a estar en conexión. Y mientras más en conexión estemos, más capacidad de recibir tendremos y mientras más capacidad de recibir tengamos, más capacidad de hacer tendremos. Y ahí está la clave en la capacidad de hacer. Porque el recibir y el hacer es un solo movimiento. Porque no se puede recibir sin hacer y no se puede hacer sin recibir. Es decir, es una única energía que trasciende. De modo que el deseo de recibir es inherentemente el deseo de crear. Y para eso hoy vamos a alinear esta energía que hemos activado, ya hemos despertado las almas, hemos quitado los límites mentales en el programa de ayer y hemos recreado la creación a este nivel de conciencia. Hoy vamos a revisar los fundamentos del alfabeto hebreo haciendo hincapié en dos letras. En la primera, que representa al creador, y en la letra Hei, que representa al alma. Comencemos por la letra Aleph, la que representa al creador. Esta letra está compuesta por dos letras. Esta es una de las codificaciones cabalísticas. Hay otras más, pero esta es una. Estas dos letras se pueden ordenar de esta manera. Es decir que la diagonal es una letra Vav, la Yud o el palito de la derecha es una Yud al derecho y el palito de la izquierda es una Yud al revés. Tenemos la letra Aleph. ¿Qué significa esto? Que la letra Aleph puede dividirse en dos Yudim y en una Vav. Donde la Yud representa la misericordia, el Gesed. Y la Yud al revés representa el rigor, lo contrario de la misericordia. Pero hay algo en particular, muy interesante. Porque la Yud, que está arriba, al derecho, la que representa la misericordia, el Gesed, la bondad, se conecta en la parte de abajo de la Vav. Y la Yud al revés, se conecta en la parte de arriba de la Vav. Como ven, la de arriba abajo y la de abajo arriba. ¿Qué significa esto? Que la Vav del medio, esta posición, tiene una actividad clave entre el rigor y el Gesed. Y ya sabemos que la Vav representa al ser humano. Es decir que el ser humano es el que está lidiando entre la misericordia y el rigor. Todos lidiamos entre la misericordia y el rigor. Pero pareciera, o era el paradigma reinante que, bueno, depende de mi suerte que tenga más de uno o de otro. Y hoy sabemos que no. El ser humano es el responsable de hacer bajar la misericordia y hacer subir el rigor. Para encontrarse en el medio y anularse. Es decir, que el rigor sea anulado por el Gesed, por la misericordia. Y cuando están puestos unos junto al otro, la misericordia siempre supera al rigor. Es decir, que la única manera de que tenemos como humanidad de lidiar entre el rigor y la misericordia es ser partícipes necesarios de que estas dos se encuentren. ¿Y cómo lo hacemos eso? Ahora vamos a entender cómo lo hacemos. Como venimos haciendo siempre. Pero hoy es sumamente importante entender cuán importante es la conexión personal e individual. Como decíamos ayer, oré el Padre en lo secreto. El reino está dentro de ti. La conexión está dentro de ti. Si analizamos el tetragrammaton, yud, hei, bab, hei, que por otro lado también es la letra alef. Yud, bab, hei, hei, dos heis sumadas, suman diez, una yud. La alef representa uno, representa al creador, representa al tetragrammaton. Vamos comprendiendo, vamos entendiendo cuán importantes somos dentro de la danza cósmica del rigor y el geser. De modo que el tetragrammaton me pone de manifiesto que hay dos heis entre el mundo del alma y el mundo del cuerpo. Finalmente hablaremos del alma. Que no existe cuerpo y alma, es todo alma. Pero bueno, son niveles de densidad. Pero ya que hay dos heis en este nombre tan importante, analicemos qué pasa con la letra hei. Ya sabemos que cinco son los niveles del alma. Y cinco es la numerología de la letra hei. Y cinco son los niveles que ya hemos visto varias veces en este canal. Nefesh, Rugah, Neshama, Haya y Yehida. Los cinco niveles del alma. Donde los tres primeros, Nefesh, Rugah y Neshama, son los manifestados, los más palpables. Bueno, palpables, metafóricamente. El único palpable es el cuerpo, el nivel del Nefesh. Las emociones y la inteligencia no son palpables. Pero bueno, es lo que tenemos manifestado. De modo que la hei, que en el Shem el Nefesh hay dos. Una representa a Binah y otra representa a Malhut. Eso ya lo vimos muchas veces. Y son cinco los niveles de nuestra alma. Y somos nosotros, como seres humanos, con esos cinco niveles de alma, los que somos responsables de que la misericordia baje y que el rigor suba. Y que se neutralicen para que prevalezca la bondad, el geser. ¿Y cómo haremos eso? Analizando un poco la letra hei. Todo radica en el pensamiento. Nuestra mente, nuestro nivel emocional y nuestro nivel intelectual, que son los dos niveles básicos de Ruach y Neshama. Emoción y pensamiento son estos niveles del alma. Están manifiestos. Es el palito de arriba de la letra hei. Ese pensamiento es potencial. Es potencia creadora. La palabra, que representa a la patita derecha, es sumamente importante para manifestar. Pensamiento y palabra es una combinación poderosísima para ser creadores. Porque el pensamiento es etérico. Es caótico. Ya lo hemos hablado en muchos programas, especialmente en la serie Homo Espíritus. El pensamiento fluye y en su faceta inconsciente no tenemos idea de qué está pasando de nuestra cabeza. Así que no podemos controlar el pensamiento, pero sí podemos controlar la palabra. Porque la palabra que sale de nuestra boca es creadora, como lo entenderemos al llegar a la lesbeth, al alfabeto hebreo. Y como vemos en esta letra, el pensamiento y la palabra van unidos. Yo puedo pensar algo y decirlo, por más que sea una barbaridad. Pero cuidado, porque la palabra crea. En el Tanaj, en la Biblia, está clarito que Dios habló para crear. No pensó, habló. De modo que la palabra y las letras son importantes. Pero aquí aún estamos en un nivel del cual somos co-creadores, podemos emitir decretos, pero aún así estamos dependiendo de que el universo se acomode. Y siempre se acomoda. Pero hay más información en esta letra. Tenemos la acción. Pero como vemos la acción que representa la patita de abajo de la letra G. Que esta letra también puede decodificarse o subdecodificarse. La acción no está unida ni al pensamiento ni a la palabra. Hay una brecha. Esa brecha, para que todo sea creado, necesita ser sorteada. Y esa brecha, la podemos sortear con la imaginación y con la meditación. La meditación cabalística, especialmente. De modo que cuando ponemos pensamiento, palabra y acción, que la acción es la imaginación, estoy creando la realidad completa que yo estoy buscando. Por eso es que este programa se llama el orden interior. Yo necesito ordenar mi interior para lograr que en el exterior se manifieste y el universo conspire a nuestro favor. Y siempre conspira a nuestro favor. ¿Cuál es el tema? Es que no tenemos orden interior. Nos quejamos de que afuera están pasando cosas que no nos favorecen. Pero resulta que lo que está pasando afuera es un reflejo de lo que pasa adentro. No, pero yo todos los días pienso y digo que voy a ser feliz. Sí, pero tu acción, tu imaginación no existe. Porque ni bien pones un pie en la calle, te dejas llevar por lo que pasa afuera. Entonces eso no crea tu propia realidad. Lo mismo podemos hablar de la meditación. Esto no va a crear orden instantáneo. Aún no estamos en ese tiempo de que sea orden instantáneo. Que yo lo piense y lo cree. Mal nos iría si eso sucediera. Gracias a Dios hoy lo que pensamos, hacemos y decimos no se crea instantáneamente. Porque ahí sí que tendríamos un problema. Porque nuestro orden de pensamiento y palabra, si analizas lo que dices y lo que piensas, uff, ahí sí que estaríamos en problemas. Entonces, unificando el pensamiento, la palabra y la acción, a través de la meditación o la imaginación, ponemos en marcha el sistema de recepción. Nos ponemos completamente a hacer vasijas de recepción. Donde todo lo que vamos a ir recibiendo está co-creado por nosotros. Por esta triangulación de efectos. Pensamiento, palabra y acción. Meditación. Imaginación. Necesito las tres para crear la realidad. Necesito este orden interior para crear la realidad. La imaginación por sí sola no basta. El pensamiento por sí solo no basta. La palabra por sí sola no basta. Pero en conjunto estamos ante el potencial creador. Y lo tenemos. Porque estos cinco niveles que nos muestra la letra GI son los cinco niveles de nuestra alma. Nosotros podemos operar en tres básicamente. Para operar en los cinco necesitamos un altísimo nivel de conexión espiritual. Que se logra con estudio, meditación y trabajo. Pero ya con los tres primeros podemos, con estas tres actividades, pensamiento, palabra y meditación o imaginación, podemos crear realidades. Y como decíamos al principio y como lo decíamos ayer, estamos en la era, comenzando la era, Homo Espíritus. Vibrar en orden interior es fundamental para co-crear nuestra propia realidad y que el mundo afuera se ajuste a ella. Y muchos de ustedes, y sé que muchos de ustedes, lo han experimentado. Intuitivamente, porque han puesto mucha intención en lo que han hecho, lo han conseguido. Así que no es algo loco, teórico. Yo tengo varias historias donde puedo decir que esto funcionaba a pleno. Y hoy recordaba Varios sucesos en mi vida Donde yo ni siquiera tenía conocimiento de esto. No había, estaba lejísimos de Kabbalah. Creo que ya lo había empezado a estudiar. Pero no tenía el nivel de entendimiento que tengo hoy. ¿Casualidad? Podríamos decir, sí, casualidad. Pero yo causaba la casualidad. Inconscientemente, había ese orden interno de estas tres. En ese momento no meditaba, pero sí imaginaba. Sí creaba mi imaginación. Sí creaba los contextos en mi mente a través de mi pensamiento, de mi palabra y de mi imaginación. Esto lo creaba. Y creaba una realidad. Eventos prácticamente poco probables sucedieron. Por poner un simple ejemplo. Un evento fuera de mi país. Yo nunca había salido de mi país. Era la primera vez. El costo del evento, de todo el transporte y de todo lo que tenía que hacer. Era por mucho superior a lo que yo generaba en ese momento. Y era por mucho superior a lo que tenía ahorrado. Si yo me dejaba llevar por ese principio, no puedo ir. No puedo vivir esa experiencia. Porque no tengo cómo pagarla. Pero todo se generó en orden, pensamiento y palabras. Yo decreté que iba a ir. Yo imaginé el momento, la situación y viví exactamente esa situación. Y mi pensamiento estaba enfocado en que eso era verdad. Lo creé en mi mente. ¿Cuál fue la consecuencia? Cómo me respondió el universo, el mundo. Me llamaron de un montón de lugares para ofrecerme trabajos. Que si yo los hubiera ido a buscar, no me los hubieran ofrecido. Porque eran oportunidades específicas. Eran casi creadas para mí. Conclusión, fui, viajé. Hice mucho más de lo que pensaba. Conocí muchos lugares más de lo que pensaba. Y fue una realidad. Pero yo creí en esa realidad. Creé esa realidad. Primero que nada. Aún cuando no había ninguna posibilidad real. Entre comillas, real. De que pudiera hacerlo. En ese momento trabajé desde la imaginación. Aún no conocía el poder de la meditación cabalística. Hoy aquí creamos con palabras. Porque meditamos en letras. Y estamos co-creando. Desde lo profundo de la esencia de todo este universo. Y nosotros, y estamos co-creando, nosoimos con el siguiente capítulo, nosoimos con respuesta. Y ya loarak por entre. 馬 2-5.